En ese sector de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, en planes de reacción inmediata o el plan candado que adelantan las autoridades después de sucedido el hecho violento en el asentamiento humano 9 de agosto, es capturado mediante operativos de registro y control un hombre por la policía cuando se desplazaba por la zona, hallándosela en su poder según las autoridades un arma de juego tipo pistola con sus respectivas municiones. El hombre quien fue llevado ante las autoridades competentes está siendo investigado, ya que al ser capturado muy cerca al lugar de los hechos y armado, se investiga si tiene algo que ver con lo sucedido. Sin embargo, esto está en proceso de investigación. La captura se da en medio de operativos de registro a personas y vehículos en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. El hombre capturado deberá responder por el momento por el delito de porte ilegal de armas de juego.